Para ahorrar agua, bueno, yo tengo jarras de filtración, tengo fritos en los grifos, pongo las lavadoras e intento que estén lo más llenas posible y bueno, me ducho habitualmente, no me baño casi nunca. No utilizarla, mira que fácil, no utilizar agua, cuanto menos se utilice más ahorra. Pues que me ha escorchado, lavar cada ocho días, utilizar la lavadora cada ocho días. Muchísimas gracias. Pues, no sé, usar justo el agua que necesito en lavabo, en las duchas y nada más. Pues cuando me ducho, por ejemplo, y me de dejar todo el rato la ducha puesta, pues la corto, igual cuando me lavo los dientes, pues no sé, a lo mejor también cuando me lavo las manos, cuando, por ejemplo, lleno la botella de agua y utilizo una de estas jarras para que mineralizan el agua, pues a lo mejor para no estar, yo que sé, todo el rato poniendo el vaso debajo del grifo. Y bueno, no sé, la verdad, no más. Pues la verdad es que cambiar la bañera por la ducha, básicamente. Yo creo que como línea, y luego pues a la hora de ponerlo a vajillas, procurar no lavar los platos antes de manera intensa y hacerlo mucho más. Yo creo que esas dos funciones, básicamente, lo que hacemos. ¿Qué hago para ahorrar agua? Pues mira, cojo un barreño que tengo, lo pongo en un, tengo dos fregaderos, lo pongo en un fregadero y en el otro, claro. En vez de llenarlo, los dos se nos lleno uno y con un barreño. Pues hombre, para ahorrar agua, procurar no gastar mucha. Por ejemplo, el lavaplato no lo pongo, lavo a mano, que se gasta menos, no solamente agua, sino también detergente y energía. La lavadora procuro llenarla bien, procuro que los grifos no goteen, que las cisternas no chorreen, en fin, todo eso. Uf, qué complicado es, ¿eh? Pues soy de las que friegan apragando el grifo, para lavarme los dientes igual, duchas cortas y poco más. ¿Para ahorrar agua, qué hago? Pues hombre, controlar el consumo del agua, no, ninguna medida, a ver, no tengo ninguna medida inicial que diga, voy a ducharme solamente una vez cada cuatro días, no. Simplemente cuando empiezo a consumir agua, pues cortarla, me lavo los dientes, corto el agua, me ducho, cuando voy a jamonarme me cierro el agua, pues eso es un poco el tema para ahorrar agua. ¡Suscríbete al canal!